Gran Rifa Anual 2023 de Bomberos Voluntarios de Navarro. Gana esa casa ubicada en 129 circunvalación con luz, agua y escritura a tu nombre. Antes del sorteo final, sorteos, sorteos y sorteos. Siete mensuales de 45 mil pesos, uno por pago al contado de 800 mil pesos. Enganchate con la Gran Rifa Anual de Bomberos y pagale en 10 cuotas mensuales. Bomberos, entrega esa casa que puede ser tu casa. No te quedes fuera de juego. Cinco números de cuatro cifras por cada cartón. Dos mil cartones para diez mil números. Y si esta vez te toca, está en la calle. ¿Llegó a tus manos? Gran Rifa Anual 2023 de Bomberos Voluntarios de Navarro. Auspician este momento de tiempo compartido. Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales. Juntos en Busca del Mediodía. Alfredo y equipo te acompañan en NDR FM 90.5. Donde el mensaje se potencia. Javier Recaite, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal Alfredo? Buen día. ¿Cómo va? Ya me empieza a preocupar. Sí, no, no. Pero lo que pasa es que, bueno, como hay algunas resoluciones de cuestiones y nos parece importante visualizar eso. No más allá de que también hay una convocatoria de choferes para la policía. Sí, sí. Pero me parece que estos temas de que, bueno, si se esclarecen las cosas hay que decirlo porque justamente nos acercamos tanto. Siempre por ahí uno peca en eso de que por ahí la información tarda en ser publicada, pero bueno, seguimos un protocolo que impuso en su momento el Ministerio y entonces lleva su tiempo en comunicar lo que se hace. Sí, pero en realidad los últimos casos se han resuelto en muy poquito tiempo, pero bueno, falta por ahí la publicación. A todos nos sorprendió encontrar un video en las redes que decía acá pasó esto hace un momento y después ¿qué ocurrió? Bueno, el caso es de un, vamos a decirle así, creo que, no, pero creo que está caratulado así, es el robo a mano armada en un comercio de la calle 16 entre 121 y 123 en horas del mediodía, para ser más preciso, va a las 13 horas más o menos, 13 de moneda creo que bueno, después de, junto con las imágenes que aportó el damnificado más las imágenes de las cámaras de monitoreo municipal más el trabajo que hizo la gente de calle de la policía, se individualizó al autor, se logró la identificación, sí, no solo la identificación, sino la justicia también permitió la, como es, el allanamiento y bueno, automáticamente quedó detenido, está detenido, esa persona está detenida, porque aparte había cometido el robo de una bicicleta. Ah, robó una bicicleta que después abandonó, ¿no? Robó una bicicleta, se trasladó hasta este comercio y en este comercio la dejó abandonada. Casi que ingenuamente, ¿no? Sí, 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 la verdad es muy ingenuo, aparte muy fácilmente identificable, porque las cámaras tanto del damnificado como las cámaras municipales también lo, el individuo lo hizo en el rostro, así que, dentro de todo. Los vericuetos de la mente del ser humano son impredecibles. Sí, 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 o sea, una persona que tenía algunos antecedentes, pero no de este tipo, en principio el arma de fuego era un arma de juguete, vamos a decirle así, pero bueno, el hecho es el mismo, si hubiera pasado algo más grave hubiera sido, por más que hubiera tenido un arma de juguete, era un arma. Y después también en Las Marianas ha habido acción. Sí, en Las Marianas hubo unos casos de hurtos y de enroturas y esas cosas, bueno, se logró el trabajo que realizó ahí el comisario Rodríguez con la gente de calle de la policía, lograron individualizar a quien había sido el autor de la mayoría de los hechos, se logró el allanamiento, se realizó el allanamiento, se encontraron muchas de las pertenencias que habían sido sustraídas y se ordenó de la detención, así que están las dos personas que cometieron los hechos, tanto el de Las Marianas como el de acá de Navarro, están detenidas, hoy tienen que presentarlo al juzgado. Me parece que es importante decir que, porque lo tengo chequeado además, el trabajo en Las Marianas estaba todo listo, estuvo mucho tiempo a la espera de la decisión judicial, es decir, hay que plantear las cosas como son. Muchas veces nos pasa que las cosas se resuelven, pero hay medidas de pruebas que se deben realizar, como puede ser un allanamiento, como puede ser una... algunos tipos de investigaciones que la justicia tarda muchísimo en autorizar, esa es la realidad, el allanamiento, hay allanamientos que demoran 6, 7 meses, entonces para cuando vas, encontrás el... Sí, nada. Por más que se haya hecho todo el trabajo, y te puedo asegurar que realmente Cristian Rodríguez y el grupo de calle hacen un trabajo pormenorizado junto con los chicos de monitoreo, y tienen muchas veces toda la imagen, todo el seguimiento, y después hay que esperar a que se autorice, la justicia autorice a realizar las pruebas, digamos. Alguien dice, ¿por qué no dan nombres cuando los delincuentes son mayores de edad? Porque en realidad la justicia no permite dar nombres hasta que no se compruebe la culpabilidad, hasta que no se expida la justicia no podemos dar nombres. La presunción de inocencia es lo que maneja todo. La presunción de inocencia asegura la privacidad del... Claro, porque muchas veces ya le ha pasado a otros municipios, por ejemplo, el municipio de Lobo tiene muchas dificultades porque en la prensa sale con todos los datos, y después muchos abogados se toman de eso porque vos decís, esto es como la imagen, por eso muchas veces le decimos que no publiquen las imágenes en las redes sociales, porque después, por ejemplo, hay un reconocimiento de presos, y lo primero que hace el abogado defensor es decir que vos hiciste el reconocimiento porque lo viste en las redes, no porque lo viste realmente. Entonces, todo eso dificulta, por eso muchas veces le pedimos que no publiquen en las redes esas cosas, más que nada las imágenes de los rostros, porque después... Se vuelve en contra, se embarra la cancha. Embarra la cancha, sí, y el abogado está para eso, para terminar embarrando eso y logrando su objetivo. Y bueno, hoy, por ejemplo, estas dos personas están detenidas, y no sabemos si cuando vuelvan de Mercedes no le dan la libertad. Esa es la realidad. ¿Cómo está la instrumentación del paso de la Ruta 41 del acceso a Front DC? Sí, mira, difícil, difícil, esa es la realidad, porque hay, por más que hay gente de la Guardia Urbana desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas, tratando de indicar que por ahí no se puede pasar transporte pesado, que se fijen a ver si pueden utilizar otros medios, bueno, muchos, muchos pasan igual, no aceptan la recomendación y después se encuentran con dificultades, porque, por ejemplo, la semana pasada estuvo abierta la puerta 3, y por el pasaje de algunos camiones con carga, terminaron rompiendo la calle, que hubo que abrir la calle 1, la entrada 1. Pero bueno, eso también dificultó, hoy, por ejemplo, a la mañana, por más que yo sepa que lo veo en las cámaras, porque nosotros tenemos cámaras en la rotonda, y vemos cuando le hacen la gente de la Guardia Urbana, le notifica que no pueden ir por ahí, un camión con acoplado, se mandó igual. Y cuando llegó a la esquina de la 1 y 16, tuvo que hacer maniobras a lo pavote para poder volver. Con todo lo que además eso representa de la complicación a los que vienen atrás. A todos, no solo a los que vienen atrás, sino a los que están saliendo, porque también se sale por la puerta 1, pero bueno. Claro, desde la tribuna siempre todo es fácil. Después una dificultad que tuvimos es que muchos, muchos, sobre todo los locales, cuando estaba abierta la puerta 3 y se salía por la puerta 2, en el sector, digamos, de los baños, en el sector de la zona de la proveeduría de Gómez, no respetaban las velocidades mínimas. Ahí queda 20. Y bueno, pero... Hay carteles que dicen... Sí, bueno, pero yo te puedo asegurar que iban a mucho más. Entonces también hay una peligrosidad... Pero son 4, 4, 4, 4... Bueno, pero hay una peligrosidad en los que están ahí dentro de la laguna, en todo. Se habilitó también la parte del circuito, también por carga, también reventaron una calle, hubo que tratar de acomodarla. Pero bueno, hoy, por ejemplo, ahora están llenando, esperemos que 30 días se habiliten, 40. Eso no existía ninguna posibilidad de que se hiciera mitad, por ejemplo, de la rotonda. Mirá, yo, la verdad, técnicamente, lo único que me dijeron que una vez que... O sea, la parte de abajo tenía que ser hecha de una forma, y la parte de arriba creo que es la más importante, esa es la que tiene que llenarse toda completa. Por ejemplo, ahora están llenándola toda completa. La otra la llenaron dos partes, esta la tienen que llenar completa. Claro, tiene que ser de una vez. Sí, entonces eso crea la dificultad, creo. ¿Alguien pregunta si el fiscal está en funciones, el ayudante fiscal? No, el ayudante fiscal está con una licencia, está a cargo de la doctora Calvo, pero bueno, en sí muchas veces, cuando no podemos obtener la respuesta de acá, sí se hace un salteo, digamos, y se habla directamente a la fiscalía, porque muchas veces también por ahí no le dan los tiempos a la doctora Calvo. Sí, sí. Vi por allí que había una convocatoria para policías, para choferes, ¿no? Sí, estamos en plena convocatoria, hasta ahora vienen cuatro anotados, pero bueno, hoy tenemos, a la tarde tenemos la primera reunión con los chicos que se anotaron para, con los chicos y no tan chicos que se anotaron para la, para la futura, la segunda camada de guardia urbana, que ahí vamos a hacer un ofrecimiento para ver si podemos completar, porque la verdad que nos interesan las dos cosas, nos interesa completar la tanda de choferes para la policía y nos interesa cubrir también lo que es guardia urbana. ¿Por qué? Porque esta segunda tanda va a estar abocada a otras tareas. Por ejemplo, va a estar abocada a la seguridad del hospital, a la seguridad de la terminal, a la seguridad de las plazas públicas, pero todos van a ser guardia urbana, o sea, van a cumplir la misma función que cumple la guardia urbana hoy, pero al tener el plantel completo, la idea es cubrir todas esas cosas. Está funcionando bien la guardia urbana. Yo lo que veo es que los agreden mucho, los vasolean de una manera. Sí, mirá, yo si te digo, si la guardia urbana cumple con las expectativas que tenía, si tiene dificultades, los otros días, alguien fue a decirme que cometían exceso. Mirá, es muy simple, cuando se comete un exceso, no me lo tenés que transmitir a mí, cuando cualquier fuerza pública comete un exceso, lo que tenés que hacer es una denuncia. En los lugares que corresponden, no confía en la comisaría, como le dije, anda a la fiscalía, hace una denuncia. Pero también sí veo muchas veces la agresión que sufren los mismos chicos. Yo lo he visto también. ¿Entendés? O sea, hay una, por ahí hay una falda de respeto del que transita con el de la guardia urbana, que es un pobre pibe que está haciéndote una seña para decir, mirá, tenés que cumplir con su entardoma. Pero bueno, muchas veces se encuentran con que no la quieren respetar. Hay un audio aquí, ¿lo pasamos? Es una pregunta valentemente para vos. Alfredo Buen día. Me pregunté por qué los cordones del estacionamiento, de donde está seguridad y todo, están pintados amarillos, diciendo que si fuera amarillo no se puede estacionar. No. La normativa no dice que cuando está pintado amarillo no se puede estacionar. ¿Cómo es? No. La normativa dice que son momentáneos, el pintado blanco vos podés estacionar. El amarillo dice que es de prevención. Vos no podés tener en forma permanente porque tenés un estacionamiento pintado amarillo o un vehículo estacionado ahí porque está pintado amarillo. El amarillo es una forma preventiva. La ideal es cuando está pintado amarillo es que vos venís, tenés tu lugar, entrás o descargás, cargás o descargás, pero no es para forma permanente. No es que no se pueda estar en forma permanente. Es que me llama la atención en Luján la cantidad de cordones amarillos que hay. Impresionante. Y porque lo que pasa que desde que hay una realidad también, desde que se implementó el CUD, muchas más personas tienen el certificado de discapacidad. Y entonces hay muchos más lugares pintados amarillos. Esa es la realidad. Navarro tiene más de 2.000 el CUD otorgado. 2.000. Sí. Qué barra, ¿no? Entonces, ¿qué conducta tenemos que tener con respecto al amarillo? No, el amarillo es preventivo, es como cualquier amarillo, es preventivo. O sea, el amarillo no es que te habilita a no estacionar o a estacionar. En sí, el amarillo es preventivo. Vos podés estar un tiempo prudencial y después retirar. La realidad es que muchas veces las empresas pintan, por ejemplo, la terminal la pintaron, vino una empresa y la pintó, no es que la pintamos nosotros. Vino una empresa en su momento que hacía la señalización y la pintó. Pero en sí tendría que ser de blanco porque entrás y salís y no hay problema. El amarillo es una forma preventiva de estacionamiento. Es marcación preventiva. Ahora, es confuso, ¿no? Porque ¿cómo es esto? ¿Que queda a mi criterio que estaciona preventivamente por un tiempo, por un poco tiempo, por un rato? No, la medida es preventiva, no es que, o sea, esto es, muchas veces las cosas pasan por uso y costumbre. El uso y costumbre dice, tenés que estarlo, tenés que utilizarlo pero no va con la norma. La norma dice, el amarillo es preventivo pero como la gente acaso se acostumbró que cuando tenía amarillo es tuyo y no es así. Esto es como, muchas veces las discusiones están, por ejemplo, una discusión muy común en tránsito es el estacionamiento delante del garage. Sí. La ley dice que el estacionamiento delante, un garage que tiene un cartel de señalización no puede estacionar a nadie, ni vos que sos el dueño. Sí, eso me has dicho. Bueno, muchas veces la discusión es cuando se encuentran con un auto estacionado entre el garage y le hacen una multa y dicen, no, pero el auto es mío. Sí, está bien, eso lo tendrás que justificar ante la jueza de falta que es la que te va la que va a dictar sentencia si corresponde o no la multa. En sí, la ley dice que no podés estar. De ahí a que la jueza después diga, no, mirá, te hago un apercibimiento no estacioné ahí tampoco. O sea, son cosas por uso de costumbre que muchas veces la gente se piensa que porque yo soy el dueño de... A mí me pasó el otro día enfrente a mi casa un particular fue y pintó de amarillo como si fuera dueño del lugar. Pobre, lo debía estar puteando porque nosotros lo estacionamos igual porque esa es la realidad. No hay ninguna normativa que diga porque yo estoy en mi casa pinto de amarillo y es mío. ¿Me entendés? No, no, realista. Pero bueno. Difícil, ¿no? Sí, sí, pero qué sé yo. Yo últimamente lo he tomado con mucha... Mucho más tranquilidad que por ahí al principio. Estoy disfrutando de mi... Como decís vos de tus últimos meses. Bueno, yo también disfruto de mis últimos meses y trato de aportar lo mejor que puedo. Yo el 10 de diciembre termino mi función y el 11 de diciembre seguramente estaré en tesorería ocupando el lugar que tenía. Pero trato de hacerlo mejor y de dejarlo mejor para Navarro. Hasta recién estuve reunido con la gente del ministerio por Zoom por los fondos de fortalecimiento de este año a ver en qué lo aplicamos, en qué lo podemos aplicar, en qué no. Pero bueno, es una cosa que me gusta y disfruto de hacerlo mientras estoy. Bueno, veremos qué pasa entonces. Gracias, Javier. No, gracias a vos y a la gente por favor que nos den una mano en el tema de los choferes a ver si podemos conseguir la cantidad que necesitamos. La Guardia Urbana puede que sirva pero un policía necesita mucha preparación psicológica y no se anota mucho por la degradación que sufren, dice. Sí, sí, pero es muy simple el tema de nosotros hacemos una desde que por lo menos desde que estoy yo a los que forman parte de la Guardia Urbana tuvieron que pasar por un estudio psicotécnico para ver si podían cumplir la función o no. Por ejemplo, de los últimos 23 que se anotaron ahora después de pasar por el gabinete psicotécnico por el estudio que le realizaron las dos psicólogas a cuatro nos dijeron que no pueden trabajar en eso que no cumplen con lo que nosotros queremos. Que hay requisitos que cumplirán. Sí, hay requisitos, pero bueno. Hay un mensaje más. Sí. Volviendo al tema, ¿se multa o quienes están en eso no no multarían? Que no, si es preventivo. no escucho. Lo que dice es, si vos estacionas en el amarillo te multan. Sí, sí, en general sí. Y entonces para qué no es preventivo es prohibitivo. No, no, el tema es así, el amarillo es preventivo y vos tenés, o sea, no es preventivo. Vos venís, estacionás y te corres. No es que vos podés permanecer en el amarillo. El amarillo es simplemente para avisar de que en ese lugar no puede estacionarse nadie y que tiene que estar a disposición si hay un cartel para el CUD, para el CUD. Bueno, entonces no se puede estacionar. El ideal es que no. Muchas veces también nosotros lo que comprendemos es el uso que le van a dar. Si nosotros sabemos que hay una persona en ese lugar que es discapacitada, que no se puede trasladar, esa es la realidad, que no se puede trasladar X cantidad de distancia, más vale que también hacemos, entendemos, nos ponemos empáticos en eso. Si vos te podés trasladar y bueno, tratemos de que mejoremos entre todos. Bueno, la participación de todos es importante. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Alfredo, y a disposición. Javier Recaite, temas varios relacionados con la seguridad de Navarra. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. Auspiciaron este espacio Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales, Camiones, Autos, Motos, Accidentes Personales, Combinados Familiares, Integrales de Comercio, Transportes, Vida. María Gabriela Pastorini, asesora y productora de seguros, te espera para ofrecerte la mejor opción. En calle 9, número 91, teléfono 420-550, celular, 02227-1548-0702. Correo electrónico, gabipastorini2014, arroba hotmail.com. Vos ya sabés, date el gusto cuando quieras. Cuando quieras, el verdadero helado artesanal que trae más felicidad a tu vida. Siempre más sabores y más ricores en cuando quieras. Estamos en 7K.